Hola amigos, bienvenidos al episodio número 127 de HIMP que va a tratar de clonar con perspectiva clonar con perspectiva tenemos aquí HIMP abierto tengo el icono marcado, vamos a ampliarlo para verlo bien es este, que es un tampón como si fuera con un cuadrado y bueno, vamos a leer el manual para seguir un orden la herramienta clonar con perspectiva en la caja de herramientas como ya hemos visto esta herramienta le permite clonar según la perspectiva que quiera primero seleccione las líneas de fuga de la misma manera que con la herramienta perspectiva que no hemos visto todavía, pero vamos, es fácil entonces copie el área original de la misma manera que con la herramienta clonar es igual que clonar, lo que pasa que establecemos unas líneas de fuga de perspectiva activar la herramienta, pues como todas tenemos herramientas, herramientas de pintura clonar con perspectiva aquí la tenemos clonar con perspectiva que curiosamente no tiene atajo de teclado se lo podemos establecer en las preferencias del programa y luego está el icono que ya hemos visto vamos a repetir que me gusta el zoom este es el icono y vamos a seguir leyendo el manual teclas modificadoras pulsar el control le permite seleccionar un nuevo origen de clonado mayúscula cuando selecciona el origen y presiona esta tecla verá una fina línea que conecta el punto pulsado anteriormente con la ubicación actual del puntero si pulsa otra vez mientras continúa presionando la tecla mayúscula la herramienta clonará a lo largo de esta línea particularmente útil al clonar un patrón bueno pues esto consiste en lo siguiente con la herramienta de clonado pulsada pues cambiamos no sé si lo veis bien las líneas de fuga de perspectiva de la zona que queramos clonar con estos modificadores vamos a ponerle una perspectiva exagerada para que lo veáis y una vez que tengamos la perspectiva hecha a ver voy a ampliar la zona a ver si se ve mejor aquí se ven las líneas veis que he hecho unas líneas de fuga ahí esta es el área en la que clonaríamos en perspectiva pues ahora tenemos que irnos aquí a esta opción porque está seleccionado modificar la perspectiva y tenemos que poner clonar con perspectiva le damos a clonar con perspectiva y ahora funciona igual que clonar le damos a control establecemos el punto que queremos clonar y pintando estamos clonando con perspectiva la zona en la que hemos establecido control control aquí clonamos con perspectiva la imagen no sale igual vamos a ver si pulso aquí control y clono esto la imagen sale diferente sale inclinada bueno pues no tiene nada más esto opciones las opciones que tiene pues vamos a verlas aparte de la que hemos visto de modificar la perspectiva y clonar tenemos modo modo normal cuando hago zoom no sé cómo moverme con las teclas de control pincel tamaño porción de aspecto ángulo dinámica a ver con el ratón solo no pero con las teclas del teclado aplicar el detail trazado suave bordes duros imagen muestra combinada patrón alineación he dado la pausa sin querer salimos del zoom vamos a quitar esta perspectiva que está muy fea y vamos a ver las opciones normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas tan pronto como se activa una herramienta si no están se pueden acceder a ellas desde la barra de menú de la imagen a través de ventanas diálogos empotrables opciones de herramienta que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada como siempre si perdemos esta barra nos vamos a ventanas caja de herramientas diálogos empotrables opciones de herramienta la cogemos de aquí arriba y la volvemos a soltar en su sitio modo de operación cuando usa esta herramienta primero tiene que elegir modificar la perspectiva esto funciona como la herramienta perspectiva entonces elija clonar en perspectiva y use esto en la misma manera que la herramienta de clonar modo opacidad pincel dinámicas opciones de dinámicas opciones de desvanecimiento aplicar jitter trazado suave bordes duros consultes las opciones comunes a las herramientas de pintura para una descripción de las opciones de herramienta que se aplican a muchas o todas las herramientas de pintura origen y alineación es lo mismo que la herramienta clonar aquí tenemos un ejemplo de una clonación de la perspectiva que clona la línea blanca para que se vaya haciendo más pequeña a lo largo del recorrido y ya está la herramienta de clonado en perspectiva es igual que la de clonado pero estableciendo la perspectiva previamente esto nos quedaría así de feo vamos a volver a la imagen original que es más bonita y nada más hasta aquí este capítulo un saludo y hasta el próximo vídeo de9 Te das te 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 Gracias.